Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer un vídeo de Assetto Corsa Evo con el vídeo así a cámara lenta para que me dé tiempo a dar la chapa y os voy a explicar un poco por qué no he subido contenido de este vídeo. Básicamente es porque me lo atrae al Pyro, o sea, es un juego que no me atrae nada, de verdad os lo digo, o sea, no hay nada que haya visto que... He visto que la gente ha hecho mucho hype, o sea, no está pasando mucho. El trailer este lo han repetido en el Discord y en el WhatsApp de VRG como 20 veces el día que salió o sea, lo enviaba uno y 10 mensajes más abajo lo enviaba otro como primicia, ¿sabes? Y iban haciendo primicias uno encima del otro. Y dices que sí, tío, que ya lo he visto el trailer, que vale que me parece muy bien, pero que de verdad, os lo digo, no me dice nada no sé si es porque últimamente estoy muy puesto con esto del marketing y claro, ya veo que esto, lo que te quieren vender son sensaciones ¿no? Te quieren emocionar no quieren que razones que pienses con el cerebro y que te pares a pensar que te están vendiendo más de lo mismo una vez más como suele pasar con casi todo. Al final últimamente la norma general es, oye tenemos lo mismo, le pedimos un poco más de gráficos le metemos no sé qué más, no sé cómo más y a tomar por culo, te lo empaquetamos para que te lo comas. Así es como lo veo yo, ¿eh? De momento no estoy viendo nada en este juego que a mí me haga ilusión y que diga guau, yo este juego me lo voy a comprar cuando salga. No sé cómo lo estáis viendo vosotros. También puede tener algo que ver que tenga la biblioteca de Steam a punto de explotar con 30 juegos así y que solo juega 2 o 3, ¿eh? También os digo que eso puede ser un motivo por el cual pasé bastante de este juego. Otra cosa que puede estar pasando es que ya llevo mucho tiempo en el Simracing y he visto muchos vídeos de presentación, muchos lanzamientos de juegos y al final dices bueno, pues no era para tanto. Y quizás eso también, quieras que no, tiene algo de influencia en el hecho de que este juego, pues al final no me haga ilusión. Es que no me hace ilusión, ¿qué queréis que os diga? Que sí, muy chulo, muy todo lo que te quieras es Assetto Corsa, ahí sabemos que hay un nombre detrás y todo lo que tú quieras pero con Assetto Corsa normal ya tenemos 50.000 millones de cosas o sea, al final, lo que no me hace ilusión, digásemos es que creo que va a ser más de lo mismo y te lo están vendiendo como si fuera la puta hostia. Por ejemplo, te están vendiendo la climatología como si fuera la hostia. Cuando ya prácticamente hoy en día no sacar climatología variable en un juego de coches yo creo que sería un crimen ya. Ya no es que pueda fardar de esto. Yo creo que no sea una cosa como para ir fardando. El hecho de que algunos dicen están comentando que puede haber un mundo abierto más de lo mismo, tío. Hace 50.000 años que en Forza Horizon hay contenido abierto hay mundo abierto y yo que sé, no aporta nada nuevo en este aspecto a mí me molaría, ya sé que son quizás flipadas, pero a mí me molaría que yo que sé, que dentro del juego podías crear tu propia sede de Virtua Racing Girona que la gente la pudiera visitar que pudieras quedar con unos colegas y bajar del coche y caminar, ir a visitar yo que sé pues la tienda de Ferrari en Italia, ¿vale? Ya que no lo puedes hacer que fuera una réplica en 3D y que pudieras bajar ahí con tu colega e ir a visitar vamos a ver la tienda, no sé qué. Que no todo fuera coche, ¿sabes? No todo fuera dar gas, que fuera relacionado con el automovilismo pero que no todo tienes que estar dando gas, tío. Hay momentos de automovilismo que no son de ir con el coche a 3000 entonces esto a mí me encantaría tío, yo que además he viajado súper poco, tengo una cultura súper escasa entonces a mí esto me encantaría tío, quedar con un colega de y va, nos vamos a Italia a ver la tienda esta de Manarello o como sea, no sé. Son ideas y que creo que podrían después aportar algo nuevo, ser una revolución. En fin, gente, dejadme en los comentarios qué es lo que os ha parecido y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya muy bien. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!